¡Hola! Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Yo tengo pasión por rescatar a jóvenes atrapados en las mentiras del sistema escolar para socavar la validez de la Biblia. Mi invitado tiene absolutas pruebas científicas, porque es un sobresaliente científico, de que la evolución no es científica. Mi invitado, Bruce Malone, es un científico. Estuvo con Químicos Dow por 30 años. Él es uno de los mejores 100 inventores. Ha hecho 18 inventos que ganaron millones de dólares. Pero volvamos a cuando ibas a la universidad. Tú me dijiste, Dios era irrelevante para ti, pero tú tenías un virus mortal. Y debido a este virus mortal, hallaste cordura y te volviste creyente del Mesías. Pero quiero que él te diga, como científico, para quien no era posible creer en el creacionismo, no era posible que creyera que hubo una inundación mundial. Él fue a la iglesia poco después y escucha una conferencia de un creacionista. ¿Qué efecto tuvo en ti? Sacudió toda mi visión de la realidad. Vamos, todo lo que me enseñaron dice que esta tierra tiene billones de años. Y así este orador mostraba cómo los fósiles no podían tener billones de años. Y al estudiarlo más, me di cuenta de que es verdad. Si piensas en un fósil, es un animal muerto atrapado en capas de roca. Y pues sí, si tienes un pez y muere en tu acuario, no se convierte en fósil. No se fosiliza. Solo se lo comen y se deteriora y se vuelve comida para otros animales. ¿Y qué hace un fósil? Para tener un fósil, debes tener algo muerto y muy profundamente enterrado y muy rápido y luego mucha agua corriendo a través de las rocas y los sedimentos se vuelven roca. Y sí, hay billones de cosas muertas convertidas en fósiles en las capas de roca cubriendo el planeta entero. Es un testimonio de que el globo entero fue anegado por una inundación en un pasado un tanto reciente. ¿Y qué efecto tuvo eso en ti? Bueno, me di cuenta de que lo que me dijeron sobre la historia mundial no podía ser real. Porque las rocas mismas no concuerdan con las características de este enorme periodo de tiempo. Pero también descubriste que todo este tiempo tú creíste esta teoría de la evolución es falsa. Dime una de las principales razones. Bueno, te daré dos grandes razones. Cuando vas al fondo de estas capas de roca que están debajo del agua, todas estaban bajo el agua. Encontramos enormes brechas entre cada tipo de criatura. Encontrarás desde organismos unicelulares y luego estrellas de mar y nada en medio. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo pasas de un unicelular a una estrella de mar sin intermediarios? Es como si fuera creado. Hay estrellas de mar y langostas y coral y diferentes tipos de animales, muy diferentes entre ellos, con enormes brechas. Segundo, recientemente hemos descubierto huesos de dinosaurio que tienen tejido flexible y suave, no fosilizado dentro de los huesos. Y, Sid, piensa en esto. Si el perro de tu abuelo murió y lo enterró en el patio, y tú vienes 50 años después y cabas en ese punto, ¿encontrarías huesos, algo de tejido suave? No. Es porque todo lo que estaba vivo se desintegra, se vuelve moléculas que luego desaparecen. Ahora, los fósiles son tejido que se volvió roca, pero dentro de la roca encontramos tejido suave. No puede estar ahí a menos que los huesos fueran enterrados recientemente y encontramos docenas de estos, huesos de dinosaurio con tejido suave. En Montana, en Siberia, por toda Europa, alrededor del mundo, aún tienen tejido suave en su interior. ¿Y de dónde sacamos que la Tierra tiene millones o billones de años o lo que sea? Bueno, debes darte cuenta de lo que sucede en la ciencia. Solo hay dos posibilidades para explicar todo. Pretendamos que la Tierra entera está representada por este rompecabezas, esta caja. Muy bien. Una de dos. El rompecabezas se hizo solo o todas las piezas que son como los animales que encontramos en la Tierra se hicieron solos. O algo fuera de la caja lo armó. La ciencia se ha definido como solo permite procesos naturales. Estás diciéndome. Estás diciéndome que por más de un billón de años yo puedo tirar estas piezas así y todas se unirán en un rompecabezas. ¡Tú tienes más fe que yo! Exacto. Así es como opera la ciencia. Pretendamos que se hizo sola. Pero te digo, las leyes de la ciencia nos muestra que no pudo hacerse solo. Y la evidencia de las capas de roca dice que fueron enterrados rápidamente. Yo voy a decirte algo. La evidencia que él tiene es irrefutable. Quiero que pienses por ti mismo. Vamos a volver y vas a descubrir algo que es tan ridículo como que estas piezas de rompecabezas se armen solas.